Clon de Mento es una banda tapatía que nació en 2002 y que con la llegada de un par de discos se colocó en los reflectores de los escenarios jaliscienses, sin embargo tras una pausa que duró poco más de 7 años, los integrantes de la banda regresan en un concierto de reencuentro, mismo que podría abrir la puerta a nuevas producciones discográficas. Sobre esto habla el vocalista de Clon de Mento, Iram Chávez. No hemos hablado al respecto, pero yo siento en mi corazón que sí, todos amamos mucho la banda, extrañamos mucho la banda, fue parte de nosotros importante también para catapultarnos como músicos, para darnos a conocer más en la escena, Jorge ya era más conocido por Pito Pérez, pero por ejemplo a aquellos le llegaron buenas oportunidades de patrocinios, de conocer más gente, a mí también, entonces creo que le debemos mucho a la banda. El reencuentro se llevará a cabo en el Foro Independencia este viernes 2 de junio a partir de las 21 horas, el costo de ingreso va de los 120 a los 150 pesos por persona. Vamos a telonearle ahora sí, va a ser un honor para nosotros, nuestra banda hermana por así decirlo, que crecimos juntos y vimos cómo evolucionaron ellos, ellos vieron cómo evolucionamos nosotros con Descartes Acán y bueno, estamos compartiendo el mismo baterista, así que hay una conexión fuerte con ellos. Gracias a ellos entramos a Intolerancia, entramos al Vivo Latino y prácticamente gracias a ellos también se hizo la reunión de Clon de Mentor y pues esto que está pasando. Va a tocar otra banda que se llama El Nostro Monstro, también una muy buena propuesta. Con imágenes de Antonio Ocampo, Señal Informativa, Alicia Presa. ¡Gracias! ¡Gracias!